Ya sin ti buscaré un amor sincero, porque un amor así, yo no lo quiero. Ya sin ti buscaré un amor sincero, porque un amor así, yo no lo quiero. Yo quiero un amor bonito que me llene de alegría, yo quiero un amor bonito que me dé su corazón. Un amor que me dé mi amor sin ficción, un amor que me dé su corazón. Un amor que me dé mi amor sin ficción, un amor que me dé mi amor sin ficción.